Buenos días, este es el parte de rutas del viernes 16 de agosto en Chubut, en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia, en ruta 13, con normalidad, en el tramo de Arroyo Verde, Puerto Madryn, Puerto Madryn, Trelew, también hay desvío por obras en la autovía. Precaución en la ruta 3, entre Trelew y Garayalde, con estado normal de la calzada húmeda, en algunos sectores banquinas húmedas también. Precaución a animales sueltos, entre Garayalde, Comodoro, Rivadavia, calzada húmeda, porrigo con sal y atención, cuadrilla vial, trabajando en bacheo entre Malaspina y Cañadón Ferraiz, hay que circular con precaución personal, trabajando sobre calzada durante esta jornada. En la ruta 40, entre Esquel y Puye, en acceso al Bolsón, calzada húmeda, porrigo con sal, con sectores con neblina, a partir de Lepa, hacia el Bolsón, circular con precaución. En la ruta 40, entre Esquel y Teca, también calzada húmeda, porrigo con sal, con heladas leves durante esta mañana. Lo mismo ocurre en el tramo Teca-Gobernador Costa, con sectores con baches a la altura de La Paulina. La precaución entre Gobernador Costa hacia Río Mayo por ruta 40, también con estado normal de La Calzada, con viento moderado, sectores con baches en el tramo Facundo-Tamariscos, circular con extrema precaución allí. Entre Río Mayo, límite con Santa Cruz por ruta 40, con estado normal de La Calzada húmeda, porrigo con sal. En la ruta 260, de Ripio, desempalme con ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile, la calzada está húmeda. Hay equipos viales trabajando en mantenimiento. En la ruta 259, entre Esquel, Trebelin, también calzada húmeda, porrigo con sal, en el inicio de esta jornada. En el tramo de Ripio, entre Trebelin, límite con Chile, la calzada también está húmeda, con equipos viales trabajando en mantenimiento. En la ruta 26, entre Comodoro, Rivadavia, Sarmiento, calzada normal, húmeda, porrigo con sal, en varios tramos, viento leve, maquinas inestables. Y atención, en la ruta 26, en el tramo Sarmiento, se empalme con ruta en la zona número 40, se rehabilita la circulación a partir de las 9 y hasta las 18. En el desvío, en el kilómetro 196, es donde se realiza la construcción del nuevo sistema de alcantarillas. En la ruta 25, entre Rauzon, Trelego, Dolabor y Las Plumas, con estado normal de La Calzada, también heladas leves durante esta mañana. Entre Las Plumas, Los Altares, misma condición, además agregamos que hay dos desvíos de Ripio, que hay que circular a baja velocidad. Entre Los Altares, hacia Paso de Indios, también con estado normal de La Calzada, y entre Paso de Indios, Tica, la calzada está húmeda, porrigo con sal, con heladas, durante esta mañana. Para más información, pueden visitar nuestra página web www.vialidades.gov.ar Siempre en la ruta, Vialidad Nacional.